¡Órale güey! Hoy he prometido que te tengo que olvidar Aunque en las noches me enferme de llorar Y ya no vuelvas jamás a respirar Hoy, hoy, aunque hayan sido mi único querer He prometido que me tengo que imponer Al sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era tierra Que no me has dado ni carita ni calor Que eso me has hecho más grande mi dolor Por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios, tengo uno que te tengo que olvidar ¿Onde es lo más hermoso que viví yo se con Pino? Eh, 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 no ¿Onde es lo más hermoso que viví yo contigo? Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marchar, pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo quedó yo, andamos, más fuerte, tú me hiciste feliz Pero este yo me sé, no es la voy a olvidarte Yo te juro que no, te haré de olvidarte Si no quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, no, sobre todas esas cosas Y arriba en las palmas Que el tiempo quedó yo, nuestro amor Como dice, tú me hiciste feliz Samba Pero este yo me sé, no me voy a olvidarte Yo te juro que no, nada de te olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, no, sobre todas esas cosas Dicen que venía del sur Que en un carro colorado Traía cien kilos de coca Y bajo un mochicado Así lo dijo el soplón Que nos había denunciado Iba pasando la aduana La que está en el paso Texas Pero entre los San Antonio No se estaba esperando Eran los ranches de Texas Que nos mandaba el combate Una sirena llorada Una sirena lloraba Una sirena lloraba Una sirena lloraba Que le tuvieran el carro Para que los registraran Y que no se desistieran Porque si no los chingaban Soy que un M16 Cuando me arrugio en el aire El paro de una patrulla Sabe a volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Arriba mi copa Ahora si Chemita Ahora si Chemita Te fue con los ocho cabrón Ya lo chingaste wey Ya lo chingaste wey Te van a meter al bote cabrón Ya lo chingaste Ya lo chingaste Por andar mirando A las lindas chiquillas del Kevin Orale wey Y como sabes